Bueno, lo que tengo en mis manos son los sonidos del Perú. Así es, son seis discos que aquí Rosa María se ha dado la molestia de grabar en el Perú profundo de nuestros sonidos que nos identifican. ¿Cómo estás, Rosa María? Bien, Bruno. Gracias por estar aquí. Primero que nada, tú eres sonidista profesional. ¿Hace cuánto tiempo? ¡Uf! Muchísimo. Más de 25 años haciendo sonidos. Haces todo el registro de campo en la etapa del rodaje. La grabación de los diálogos, los ambientes de los lugares donde estás filmando. Y después, en la postproducción sonora, cuando el material ya está editado, haces todo el armado de la sonorización. Rodando. Vamos, Octavio. Toque su pita. Mirando para allá. ¿Cómo nace la idea de juntar los sonidos del Perú? Bueno, a lo largo de toda esta carrera de tantos años haciendo películas y viajando por el Perú y estando en locaciones diversas, vas encontrando un montón de sonidos que te sorprenden, que son particulares propios de cada región. Tenía la idea, el sueño, de que hubiera una librería de sonidos específicamente peruana. Claro, para aclarar a la gente, normalmente en las librerías se llama la recopilación de sonidos. Por ejemplo, un director o un productor quiere hacer una película ambientada en un casino. Compra los sonidos clásicos que te identifican con el lugar, ¿no? Correcto. Pero no había algo así sobre el Perú. No había algo así sobre el Perú. Entonces tú encontrabas, por ejemplo, Ciudad de Noche. Y claro, escuchabas Manhattan, escuchabas Los Ángeles. Los claxons de... Los claxons mortores. Cosas que no tenían nada que ver con nuestras avenidas. Entonces la idea era hacer una colección que se constituye en una muestra sonora del Perú. Te estoy hablando de sonidos propios como, por ejemplo, nuestros pregoneros, ¿no? Actuales, el afilador de cuchillos, los ambulantes, el botellero. La anticuchera. La anticuchera. Los mercados, cómo suenan los mercados de todas las regiones del país, en la cosa, en la sierra, en la selva. Todo un gran aspecto de la colección también tiene que ver con la naturaleza. Los mares, los desiertos, los vientos, los ríos, los lagos. ¿Esto cuánto te ha tomado, Fer? Desde enero del 2010 hasta en noviembre, prácticamente 11 meses. Todo el 2010, digamos, en grabaciones. Viajando por todo el Perú. Para ir a los lugares adecuados, en el momento adecuado, ¿no? La Semana Santa en Ayacucho, están en la Procesión de los Milagros de Lima. ¿Eras tú, tus audífonos y tu micrófono o había todo un timo así? No, trabajaba con un asistente de sonido que viajaba conmigo siempre. Por ejemplo, los sonidos naturales, que son impredecibles, muchos de ellos. ¿Cuál fue el más difícil? Fueron las alpacas. ¿Por qué? Porque las alpacas emiten un ruido muy leve, muy leve. Es como un rumor. Hay frecuencia baja. Una cosa así. Esperábamos y no lo emitían. Entonces, bueno, conversando con el pastor, nos explica que las alpacas emiten el ruido cuando tienen hambre. Además, eran muy evasivas. No dejaban que uno se acerque con el micrófono. Pero lo lograste. Pero lo logramos. Qué chévere. Sí. Y todo esto está en esta colección que, además, me dices, es sin fines de lucro. O sea, cualquiera puede disponer de ella descargándola. Así es. O buscándola. Si la quiere física, ¿cómo hace? No hemos hecho una colección limitada para entregarla a escuelas, a universidades y a los estudios de audio y sonistas del Perú. Pero la colección toda está en internet, losanidosdelperú.pe. Ahí entras, encuentras toda la colección, buscas tu sonido y te lo bajas. Y te lo descargas. Te lo descargas gratuitamente. Ya lo saben. Esta colección de sonidos del Perú está disponible. Lo pueden descargar. Felicitaciones. Gracias. Y cuando hagas una chamba de foli, invítanos porque nos queremos saber a la gente cómo se hace. Ya, perfecto. Sería paja y no te zapatear bien el mambo. Sí. Ok. Gracias, María. Gracias a ti, Bruno.